Querida Cristina, vos no sabés lo sagrado que estás para nuestros corazones, lo que queremos que la patria sea una patria de paz, de trabajo, de unión. Ella es nuestra esperanza. Ya lo creo. ¿Eh? Ese mensaje envíale a ella, ¿viste? Sabe hoy, me dice, vine la lágrima a los ojos. Bueno, está bien, la emoción de verla. Mandale el mensajito a Cristina, lo que te sale del corazón, ¿viste? Sí, a ella le va a venir muy bien también, porque vos sos una peronista de 103 años, mamá, casi 104. Bueno, si yo la tuviera presente, le diría, Cristina, es mi deseo, con toda el alma, de que vuelvas otra vez a hacer florecer el peronismo y el justicialismo. Que vos seas para nosotros el deseo de paz, de trabajo, que haya unión. Y comprensión. Vos sos nuestra tea, que batamos siempre adelante en el corazón para lograr todos nuestros sueños. Que nos falte el trabajo, que nos falte el pan, que nos falte la paz, que nos falte la unión. Y que nos falte la comprensión y dar los valores que se merecen muchos seres que quieren hacer de la Argentina una Argentina grande. Y vos sos una mujer que sueña eso. Y te agradecemos todas las mujeres que queremos nuestro hogar, de esta familia. Que queremos que en la mesa nos falte el pan, que nos falte el trabajo para los hombres, que nos falte el estudio para la juventud, que nos falte el colegio para los niños, que nos falte el pan, que nos falte el pan y el trabajo, como está faltando ahora. Vos sos el sueño nuestro, que si sos presidenta, todo eso se va a cumplir. Que era Dios y la suerte en la patria que se logre. Así sea, así sea, así sea, así sea, así sea.